Bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de la quinta cajita de Bondo Monster y esta es la Bombshell Baby, así se llama y bueno vamos a abrirla y al abrirla vamos a encontrar dos platos ok, los cuales venían con el plástico azul, ok y este es el plato 359 y 360, sí 360, viene con su raspador, con su estampador y vienen dos esmates de 7 mililitros cada uno, viene un rojo y un negro, 359 y viene Animal Print, ok, es el plato 360 y este me encanta, me encanta este corset viene lace, viene este vestido que está padrísimo ¡Gracias! chicas, estas son imágenes, estas son las imágenes del plato 359 y estas son imágenes del plato 360 y como pueden ver las imágenes estampan muy bien hay imágenes muy padres y bueno este no olviden pasar y checar la cajita de descripción donde va a estar el link directo donde pueden comprar esta cajita y de igual forma les voy a dejar los links hacia las demás cajas si quieren comprar algún kit y este bueno chicas espero les haya gustado, no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.